Estamos en esta tarde aquí en LALSEC, porque acá están de joda prácticamente. Estaban muy contentos festejando y bueno, ya han preparado, además han decorado el lugar. Bueno, Silvia, contanos un poco qué significa para LALSEC cumplir 20 años en nuestra ciudad. Sí, buenas tardes. Es un festejo, todavía no llegamos los 25 a la boda en plata, pero es muy importante. Muy importante para la comisión directiva. Acá nos encontramos 5 de las fundadoras, 5 de las fundadoras. Graciela, Marta, María, Susana y yo. Excelente. Bueno, 5 de las fundadoras, quiero decir, digo, 20 años adelante de LALSEC, haciendo diferentes campañas de prevención, haciendo un trabajo impecable. La verdad que, ¿qué piensan hoy cuando dicen, bueno, si miramos de acá para atrás, pensaban que iban a llegar a esta altura, a 20 años? No, no nos imaginábamos. Empezamos como diciendo con una pequeña oficina, muy chiquita, y bueno, después fuimos poniendo un consultorio, después otro consultorio, después tuvimos cómo es entregar el lugar, nos mudamos, y después ahora tenemos ya el lugar definitivo. Definitivo que es acá, en la Prida 184. Quiero hablar también con otra de las fundadoras, que ha estado hablando en otro momento con nosotros, qué significa ser parte de este equipo. Y una cosa hermosa, porque estás dando algo tuyo para toda la población de Salto y alrededores. Hay que hacer hincapié en eso, digo, es un trabajo ad honorem, ustedes no cobran por hacerlo, y esto también tiene un valor importante. Exactamente, eso creo que nace de uno, uno tiene esta institución como si fuera un hijo, una hija, y se pone la camiseta, y se arremanga las manos, como digo yo, y siempre vamos para adelante, nunca decimos no, todo es sí, tiene que ser sí, porque tiene que ser todo positivo, y bueno, y hasta aquí hemos llegado, son 20 años, y vamos a seguir, si Dios nos da vida y salud, porque uno nunca sabe, porque vamos a decir Silvia, bueno, pero festejamos los 25, pero que uno nunca sabe si va a llegar, pero bueno. Van a llegar, le digo, ustedes van a llegar seguros. Bueno, tenemos que llegar, por eso queríamos festejar estos 20, para que aparte quede un recuerdo. Esto es interesante porque, digo, lo hacen también siempre pensando en el otro, las campañas de prevención son para el otro también. Exacto, porque si nosotros hacemos prevención, queremos hacer antes que aparezca la enfermedad, que sería, que es lo lógico del alce. Bueno, entonces, mientras hagamos las campañas y encontremos en que sea uno que recién está comenzando con su enfermedad, o que encontremos la gente sana, que sería lo que más nos gusta, pero bueno, ayudar y guiar en esta enfermedad. La verdad que impresionante. ¿Alguien más que se anime a contarme qué significa para ustedes, la alce, qué significa, si es parte de ustedes? Entonces, comenzamos, fuimos paso a paso, tranquilas, pero a veces dudábamos y no sabíamos hasta dónde y hasta cuándo, pero aquí estamos, seguimos luchando, somos guerreras, como sabemos decir con Silvia, Susana, y sí, salimos, salimos, y ya ven, estamos acá en esto que es nuevo, porque hace 5 meses, 6, que estamos recién, y bueno, para adelante, nunca para atrás, y siempre firme. Además hay que decirlo, digo, 20 años en un país donde siempre hay como una especie de incertidumbre, y siempre están firmes, no han bajado nunca los brazos. Algunas de las que están en la camada nueva, podríamos decir, que me cuenten, que me cuenten un poquito, tenemos dos nuevas de este año, y las otras ya hace unos cuantos años que están con nosotras, algunas 5 años, otras 10 años, otras 12 años, depende, se han ido sumando, y eso es muy lindo, contar con ellas, con toda esta gente que nos está apoyando, también tenemos dos hombres también, uno está presente, Gabriel, y el otro señor no ha podido llegarse, pero bueno, seguimos para adelante. Y otra cosa que también la comunidad de Salto nos ayuda, que contamos con ellos, que nos ayudó para, digamos, esta obra, que fue muy importante, tanto la municipalidad, el consejo del liberante, también los médicos que trabajan a donores, también para, digamos, la atención al público en distintas campañas, después ustedes, todos los medios que están siempre presentes, que también lo destacamos muchísimo, así que toda la comunidad entera nos ayuda y nos colabora, y seguimos adelante. Ahora estamos con la rifa para la digitalización del mamógrafo, y seguimos, seguimos y no paramos. Siempre hay un nuevo objetivo. Bueno, felicitaciones a ustedes, obviamente, por seguir adelante, y sabemos que siempre la comunidad los va a acompañar. Así que, bueno, apláudense entre ustedes nomás, porque se lo merecen.